Hola gente hermosa, ¿cómo están? Hoy espero estén todos muy bien, yo soy Heldamon y les doy la bienvenida a un nuevo video de Zelda The Earth of the Kingdom ya que en el video de hoy les estaré mostrando una guía completísima para poder pasar la misión principal Sidon en la región de los Zora ya que algunas partes de esta misión son algo complicadas y tienen su truquillo y requieren cierto grado de habilidad para poderlas resolver y es por eso que te estoy preparando una guía intensiva para poder llegar hasta el final de esta misión es decir, al templo del agua y así derrotar al jefe final que está increíble así que recuerda, si te gustó este video y te ayudó bastante no olvides dejar tu poderoso like y compartirlo con todos tus amigos además de suscribirte ya que eso no cuesta nada es solamente picarle a este botón chaval ya ves, es bastante fácil el primer paso es llegar a la región de los Zora el camino es bastante largo y complicado pero una vez llegando nos vamos a comunicar con esta Zora de color verde ella nos va a dar la bienvenida y al parecer nadie nos reconoce y nos confunden con un viajero y se sienten bastante triste al exhibir la magnífica ciudad de los Zora de esta manera ya que un misterioso fango está cayendo en los cielos y está perjudicando la región además está ensuciando la ciudad y una magnífica estatua que representa los actos heroicos de Sidon y Link en Zelda Breath of the Wild el segundo paso es muy simple debemos limpiar la estatua ¿y cómo lo vamos a hacer? se van a reír conmigo necesitamos un objeto llamado gelatina de chuchu material que proviene de los slime azul que vamos a ir derrotando a lo largo del camino y estoy bastante seguro que varios de ustedes tienen y si no lo tienen es muy simple sal al mundo y te van a salir son muy comunes vamos a tomar este objeto y lo vamos a colocar frente a la estatua y acto seguido lo vamos a golpear este va a explotar y va a soltar un montón de agua y como arte de magia va a limpiar la estatua regresamos con Yona y le hablamos al limpiar la estatua por fin se van a dar cuenta que somos Link y ella nos va a confesar que es la prometida de Sidon seguimos hablando con ella y nos va a pedir que visitemos a Sidon quien está utilizando sus magníficos poderes para ayudar a la ciudad y él se encuentra justamente en el parque de Mipha situado hasta la cima del monte trueno es importante tener en cuenta que en Zelda Breath of the Wild nosotros llegábamos a la cima de ese monte con la armadura Sora ya que nos permitía subir la cascada sin ningún problema pero en Tears of the Kingdom la armadura está dañada y los materiales para repararla se encuentran en la cima del monte trueno entonces la única manera de llegar es subir por un camino que vamos a encontrar a la derecha de las cascadas justo al lado de la presa ahí vamos a encontrar unas escaleras que nos van a llevar hacia el risco que nosotros vamos a subir utilizando nuestra habilidad infiltración y también nuestras habilidades para escalar chicos es un camino muy complicado pero tarde o temprano vas a llegar una vez llegando con Sidon nos daremos cuenta que está utilizando sus poderes para evitar que el fango llegue a la ciudad y así damnificar a los Sora además también nos comenta que ha mandado a alguien a investigar unas ruinas misteriosas que aparecieron cerca del lago Toto el cual se encuentra justo en la ubicación que te estoy marcando justo ahora una vez en el lago Toto nos vamos a encontrar con Yahal el científico que mandó Sidon a investigar las ruinas extrañas que aparecieron cuando las ruinas cayeron del cielo y nos está mostrando unas escrituras que están incompletas y que por desgracia nosotros debemos completar ¿y cómo lo vamos a hacer? Es muy simple, vamos a buscar la pieza faltante en los escombros que tenemos atrás de nosotros a unos escasos metros chicos, los cuales están ocultos debajo de un fango ¿y qué debemos hacer? pues nuevamente necesitamos utilizar nuestra gelatina chuchu para limpiar el fango del objeto y así utilizar nuestra habilidad ultramano para agarrarlo y colocarlo en su sitio al hablar con Yahal nos traduce el escrito y nos lo presenta como un acertijo el cual dice desde el pez celestial lanza un escudo del rey a través de las rocas flotantes en forma de gota Yahal todo confundido nos pide buscar al rey ya que la única pista que tenemos es sobre el escudo del rey y quien más para preguntarle que al mismísimo rey el único detalle es que está perdido antes de ir a buscar al rey necesitamos conseguir la armadura Zora y esta nos la va a entregar Yona ella se encuentra por debajo del trono del rey es decir hay un piso abajo del trono del rey una vez que hablemos con ella nos va a pedir que consigamos unos peces extremadamente raros que solamente vamos a encontrar en la cima del monte trueno justo en la fuente donde está la estatua de Mipha ojo les recomiendo que se lleven flechas ya que estos peces van a ser los ingredientes necesarios para poder reparar nuestra armadura una vez en el sitio vamos a dispararles a los peces para poderlos capturar porque son demasiado rápidos no importa lo que hagas si saltas los vas a espantar y nunca los vas a agarrar complicando la cosa es por eso que te pido que te lleves flechas para que sea mucho más fácil capturar estos peces regresamos con Yona a quien le vamos a estar entregando las escamas para que así pueda repararnos la armadura y en unos instantes nos va a estar entregando la preciadísima armadura Zora con la cual vamos a poder al fin escalar cascadas y sin ningún problema llegar hasta el templo del agua chicos el siguiente paso es buscar al rey Zora quien se encuentra desaparecido y nadie lo ha visto y la única pista que tenemos son estos pequeños niños que están jugando en el trono pero cada vez que te vas acercando a ellos no te dicen la ubicación del rey porque es un secreto así que la única forma de escucharlos es escondiéndote por detrás de la fuente como lo estamos viendo ahora mismo al estar ahí te van a dar la ubicación del rey y dicen que está detrás de un escondite que se oculta tras una cascada de agua cristalina así que nos vamos a dirigir al punto que les estoy marcando ahora en el mapa y aquí es donde nosotros vamos a encontrar la cascada y una vez detrás de ella vamos a encontrar el escondite del rey y notamos que está muy mal herido una vez que hablemos con el rey nos va a contar el porqué de sus heridas y el porqué se mantiene oculto de los demás además también nos va a estar otorgando las escamas del rey las cuales van a ser necesarias para resolver este acertijo ya que las escamas son el escudo del rey regresamos con Sidon y le platicamos todo lo que hemos descubierto Sidon está todo confundido y preocupado por lo que le pasó a su padre y por lo que está hablando este acertijo así que Sidon nos encomienda la misión de buscar al pez celestial pero él recalca que posiblemente este pez celestial sea un lugar y si lo encontramos también vamos a encontrar la gota de la cual se está hablando en este acertijo nos vamos a dirigir hacia la cascada fangosa que estamos viendo ahora en pantalla vamos a dirigirnos hacia allá vamos a saltar y vamos a usar la parabela para llegar a ella y vamos a subir por la cascada y si abrimos el mapa vamos a notar que esta pequeña porción de isla flotante tiene forma de pez además si nos dirigimos a la parte más alta de esta edificación y movemos la cámara justamente en este punto notaremos una gota lo único que queda por hacer es disparar una de las escamas del rey en el centro de la gota para así poder desbloquear un templo escondido que se encuentra por debajo del embalse de la presa y así es como resolvemos este acertijo regresamos con Sidon y hablamos con él pero mientras estamos hablando un enemigo aparece de la nada y se ve bastante fuerte y ahora debemos derrotarlo junto a Sidon yo te recomiendo siempre estar parado detrás de Sidon para que él detenga todos los ataques de este enemigo ya que por cada tercer ataque de este enemigo este va a mostrar su punto débil antes de atacar yo te recomiendo que hables con Sidon ya que él te va a proporcionar parte de su poder dándote un escudo de agua el cual también puedes utilizar para atacar cuando el enemigo esté vulnerable tú atácalo con el movimiento de agua que te otorgó Sidon y así vas a terminar noqueándolo y ahí vas a aprovechar para pegarle todo lo que tengas repite este proceso hasta derrotar al enemigo al terminar la pelea nos vamos a dirigir hacia la entrada que desbloqueamos que se encuentra en el embalse de la presa ahí nos vamos a encontrar a Sidon quien va a utilizar sus poderes para averiguar que por debajo de este embalse se encuentra un templo oculto una vez que Sidon utiliza su poder para crear un remolino tú simplemente salta hacia la luz verde y te va a llevar hacia el interior de este templo una vez dentro vamos a desbloquear todas las tuberías que estén obstruidas por piedras que podemos romper fácilmente con una flecha explosiva o golpeándola pues con nuestras propias manos chicos el nivel del agua va a subir conforme nosotros vayamos desbloqueando estas tuberías para así poder alcanzar una plataforma que se encuentra en el centro de este templo y así poder desbloquear el camino que nos va a llevar hasta el templo del agua la única tubería que posiblemente te va a costar algo de trabajo es la que estamos viendo ahora en pantalla es la última y nosotros debemos ingresar por este camino que estamos viendo ahora hasta el fondo hasta llegar a este punto en donde nosotros vamos a utilizar nuestra habilidad infiltración para llegar a la tubería mayor y así poder romper la obstrucción y dejar que el agua fluya para que alcancemos el nivel adecuado y así llegar a la plataforma y desbloquear la entrada al templo del agua el siguiente paso es desbloquear el puente que va a conectar el suelo con el cielo y para eso necesitamos acercarnos a la plataforma y así activar el puente la cual será una cascada gigante que va a conectar el reino de los Zora con el templo del agua y así es como por fin tenemos acceso al templo del agua el cual le voy a dedicar un video completo para decirte como completarlo sin ningún problema si te gustó el video y quieres dejar tu poderoso like yo estaría sumamente agradecido además si aún no estás suscrito a este canal yo me estoy preguntando que estás esperando si es gratis y es más si quieres compartir este contenido con todos tus amigos yo estoy más que agradecido yo soy Heldamon me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video Heldamon me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!